entonces vamos a continuar con la parte de a partir de rutas que fue donde nos quedamos vamos a hacer un poquito más de hincapié en ello nosotros sabemos que mentalmente nosotros a estos archivos ¿cómo los vamos a referenciar? ¿por medio de qué? ¿cómo los vamos a distinguir? piensen ustedes cuando interactúan ¿cómo buscan algo? por su nombre bien, o sea que el identificador es el nombre entonces, ustedes que saben que con el nombre yo identifico a todo un conjunto de bloques de disco donde está volcada toda la información todo el contenido ¿ok? y ese contenido tiene que estar de forma guardada o sea, va a estar guardado en el disco de cualquier lado pero yo tengo que acceder a ellos de forma ordenada o sea que el primer bloque que escribí es el primero que tengo que leer el segundo, el segundo el tercero, el tercero eso estamos de acuerdo ¿verdad? sí bien entonces la pregunta es ¿cuántos archivos yo podría llegar a tener? muchos muchos bien entonces la idea es decir bueno los voy a tratar de organizar de alguna manera y ahí empieza a aparecer el concepto de directorio bien directorio no carpeta directorio la carpeta se compra en la librería el directorio es el directorio bien entonces ahí empieza a aparecer esta cuestión de que todo el mundo lo hace todo el mundo nosotros todos lo hacemos es ordenar todo ese contenido dentro de directorios ¿ok? entonces yo ahora para poder llegar a mi archivo ¿por dónde tengo que pasar? por un path por una ruta lo simple por todos los directorios por todos los directorios bien si yo tengo que A o sea que el director o sea el archivo está dentro del directorio B y el directorio B está dentro del directorio A yo para llegar al archivo tengo que pasar por A por B y llegar al directorio porque es el que lo contiene bien esto es natural bien ahora el que ahora yo llegue para poder llegar a ese archivo yo necesito saber toda esa cadena de directorios por las que hay que pasar para poder llegar porque ahora ¿qué problema puedo llegar a tener? puedo llegar a tener dos archivos con el mismo nombre ¿verdad? sí pero con diferente ¿qué? en diferentes ¿qué? en diferentes directorios en diferentes directorios bien entonces si yo tengo un archivo TP1 en varios en diferentes directorios son archivos completamente diferentes ¿por qué? porque para llegar a ellos yo tengo que pasar por diferentes directorios bien ahora de ahí viene lo que es el concepto de ruta bien el que yo les haya dicho recién que para poder llegar al archivo TP1 yo tengo que pasar por A después tengo que pasar por B y ahí me encuentro al archivo TP1 bien yo ahí estoy hablando implícitamente del concepto de ruta bien quiere decir que para yo poder llegar necesito pasar por esa ruta bien ahora hay dos conceptos de ruta está el concepto de ruta absoluta y el concepto de ruta relativa bien el concepto de ruta absoluta ¿qué les dice la palabra absoluta? que es total y es fija bien absoluto es que no hay discusión completo bien bien pero la palabra acá lo importante es que nos quemo bien en la palabra la palabra absoluto fíjense que no me deja duda absoluto es así bien bueno entonces ¿qué quiere decir ruta absoluta? quiere decir que si yo resuelvo la ruta de forma absoluta es obvio que yo voy a llegar al destino bien ahora si ese concepto lo llevamos a la realidad es lo mismo es por ejemplo ustedes de su casa saben llegar absolutamente a cualquier lado porque están de su casa y ustedes de ahí conocen todo entonces de ahí pueden salir a cualquier lado ahora el concepto de ruta relativa es relativo a dónde a dónde yo estoy parado bien por ejemplo si nosotros pensamos un esquema de directorios A, B, C, D, E así todos contenidos bien si yo estoy en el en el directorio C y de ahí yo quiero llegar a algún lado yo puedo llegar desde C de forma relativa desde allí o sea para abajo bien por eso es relativo porque no parto desde un origen bien por ejemplo si ustedes van de su casa a la facu esa vez esa es una resolución absoluta porque ustedes salen desde el origen que es su casa hasta la facultad que es el destino el archivo ahora si ustedes al principio salieron de su casa y fueron a comprar un par de huevadas que se yo por ahí cerca de su casa y de ahí ustedes van a ir a la facu ustedes no están saliendo desde el origen absoluto están saliendo desde la relatividad de la que están parados bien que serán o sea tres o cuatro cuadras de su casa y de ahí salen a la facultad que es relativo de donde ustedes están ahora ese relativo cambia en función de donde estén porque si un día están ahí y después están en otro lado bueno esa relatividad va cambiando bien ¿se entendió ese concepto? esa idea ¿se entendió? ¿sí? ¿o no? sí bien ahora yo para poder ahora para poder identificar a un archivo que quiero leer yo lo que voy a necesitar es resolver toda la ruta cuando yo resuelva toda la ruta voy a poder identificar a ese archivo bien y ahí comenzará el proceso de búsqueda bien ahora yo de ese archivo de ese nombre ¿qué necesito saber para poder leerlo? su extensión o sea ¿de qué tipo de archivo es? tipo ¿para leerlo? ¿te sirve eso? ¿es relevante para vos? para leerlo estamos hablando simplemente para leerlo no para leerlo no para abrirlo bien ¿y para leerlo qué necesitas saber? ay no sé ¿dónde está? si su ubicación bien ¿y su ubicación qué implica? ¿saber qué? la ruta no ya la sabes ¿en qué parte del archivo? al identificador el nombre ahora yo lo quiero leer si yo lo quiero leer estoy hablando que hay que ir a buscarlo ¿a dónde? al disco al disco y yo para ir a poder poder ir a buscarlo al disco yo que necesito saber en realidad la dirección después ¿la qué? la dirección ¿la posición de sí, Franco? claro o sea ¿en qué disco está? no sé creo que estoy flasheando pero ¿teí flasheándola? dale decime ¿qué disco en realidad? los bloques del disco claro Pablo lo puso en el chat los bloques de disco ahora esos bloques de disco los tengo que o sea es lo mismo supongamos que yo les diga bloque 10, 20, 30 es lo mismo que le diga 10, 20, 30 a que le diga 30, 20, 10 10, 30, 20 20, 30, 10 es lo mismo no o sea que quiere decir que yo necesito saber los bloques y necesito conocerlos de forma ordenada ¿bien? entonces ¿cómo se lo imaginan ustedes? ustedes tendrían una tabla con nombre de archivo y con los bloques al lado ¿correcto? pongo tp1 los bloques tp2 los bloques foto1 los bloques foto20 los bloques algo así sí bueno yo necesito esa manera de poder identificar esos bloques ¿bien? la primera implementación que presenta el libro es de lista enlazada por bloque ¿cómo funciona esto? vamos a tener una tabla única bien a ver si los abro acá bueno se volvió a trabar todo excelente como dio zoom bueno se me trabó todo es una tabla donde cada fila va a representar un archivo y voy a tener una primer columna para el nombre del archivo y una segunda columna con el bloque inicial del disco por ejemplo vamos al ejemplo del 10 20 30 ¿bien? ¿cuál es el bloque inicial? 10 entonces ¿qué me va a decir esa tabla? TP1 segunda columna 10 ¿se entiende hasta ahí? sí ahora ¿cómo funciona esto? en el bloque 10 esto está grabando en el bloque en el bloque 10 que eso va a tener una cantidad de una longitud fija todos los bloques van a tener una longitud fija yo lo que hago es al final del bloque reservar una cantidad específica de bytes ¿bien? para guardar ¿qué? la referencia al próximo entonces ¿qué quiere decir? que mi tabla mi tabla va a decir TP1 bloque 10 cuando vaya el disco el bloque 10 al final va a tener un puntero al 20 el 20 la primera parte va a tener información del archivo al final del bloque va a tener el puntero a 30 30 voy a tener la primera parte del bloque información del archivo y al final un menos 1 para indicar fin de archivo ¿se entiende esa implementación? Gaby al principio del bloque o al final del bloque apunto al otro sería claro al final o sea vos vas a tener cantidad ahí no importa si es principio final es indistinto o sea el tema es que vos lo tenés que saber ¿entendés? entonces ahí depende cómo lo implementó el flaco si quiso usar el principio quiso usar el final irrelevante lo que sí es relevante que vos tengas formateado el bloque que digas bueno el bloque los 10 primeros bytes o los últimos 10 bytes los usos de referencia eso lo tenés a ver vos pero ¿entendés? no hay distinción entre que sea el primero o el final no es tan importante ¿se entiende? sí como está esa voz papá bien ahora esa es la solución esa es la implementación entonces ahora nosotros tenemos que juzgar esa implementación ¿bien? entonces ahora pensemos lo siguiente ¿qué pasa si se rompe el bloque 20? ¿bien? se pierde una parte del del archivo bien pero vamos al ejemplo que yo di que es bloque 10 20 30 se rompe el bloque 20 ¿qué pasa? no puedo llegar al 30 loco ¿está grabado esto? no no habla boludo bien pierdo el 20 porque está roto y pierdo el 30 ¿se entiende por qué pierdo el 30? ¿por qué pierdo el 30? porque el 20 tiene la referencia al 30 al 30 ahora ¿el 30 ¿está roto? no ¿el 30 ¿está intacto? sí ¿tiene la información del archivo? sí sí pero perdí su referencia ¿bien? ahora ¿qué pasa si yo quiero leer en este mismo ejemplo 10, 20, 30 yo quiero leer el último bloque el 30 ¿qué pasa? ¿y se va a llegar va a leer hasta el 10 y murió como que no va a poder seguir leyendo porque el 20 a no ser que tenga la referencia del 30 al primero no el problema de que se rompió el 20 olvídate ya está ahora el 10 el 20 y el 30 andan hermoso y yo quiero leer el 30 ¿qué problema ven ustedes ahí? no sé ¿y qué tengo que pasar por el 20 primero? una dependencia llegar al 30 ¿para llegar al 20 ¿por dónde tuviste que pasar? por el 10 primero después por el 20 y después por llegar al 30 perfecto ¿y si yo tuviese son tres bloques los que estamos hablando ¿qué pasa si fuesen mil bloques? chao para llegar al último ¿cuántas vueltas voy a tener que dar? un montón mil todas en realidad todas todas o sea si son mil mil si son 10 mil 10 mil bien ahora quiere decir que yo tengo un equipo un dispositivo que es de acceso aleatorio ¿qué quiere decir que sea de acceso aleatorio? que yo puedo ¿qué? acceder de por cualquier lado a donde me pinten y ahora yo para la lectura del último bloque de un archivo ¿puedo acceder de forma aleatoria? no porque tengo que pasar por todos los anteriores o sea que quiere decir que si yo quiero ir al último bloque de un archivo no puedo porque primero tengo que pasar por todos los anteriores bien o sea que estoy perdiendo la potencialidad y la gran ventaja que me da el dispositivo bien ahora ¿cuál es el otro problema que hay? ¿qué pasa con el bloque? con la información que hay dentro del bloque yo estoy guardando información del archivo dentro del bloque o sea es toda la información del archivo ¿o no? ¿o no? una parte ¿por qué? porque en una parte estoy guardando información del del contenido del archivo y al final estoy guardando la referencia o sea que estoy desperdiciando espacio de mi bloque para guardar una referencia ¿ok? ¿se entendió? sí bien ahora esos tres problemas ahora hay que analizarlos ¿bien? y hay que solucionarlos ¿ok? para poder solucionar un problema para siempre en la vida poder solucionar un problema ¿qué es lo que hay que hacer? primero identificarlo tengo que conocer el problema y tengo que saber qué está pasando para poder resolverlo si yo no sé el problema no puedo resolver nada entonces la pregunta es si yo analizo esos tres problemas que acabamos de ver ¿cuál es el origen de esos problemas? a esos tenemos que ir ¿cuáles son los orígenes de los problemas? que tienen dependencia los entrebloques tienen dependencia para mí es el problema nada que por H o por B si se rompe uno entre medio no puedo llegar al siguiente si quiero llegar al último tengo que pasar por todos es una cadena bien pero está bien pero acá qué es lo que pasa que se están quedando en el efecto bien hoy lo que me está diciendo Pau es el efecto es decir mirá está pasando esto hay una cadena bueno ahora la pregunta es ¿por qué hay una cadena? ¿por qué hay una cadena? está bien ahí en el chat el Pau lo puso ¿quién puso? sí pero no está bien pero bien bien entonces ahí está diciendo que por meter el puntero en el bloque ¿bien? estoy mezclando información ¿estamos de acuerdo? ahí estamos hablando de un problema que es el problema donde tenemos mixeada la info bien ¿por qué está eso? porque estoy metiendo el puntero ahí bien ahora la Paula estaba hablando de esa esa cadena ¿por qué se produce esa cadena? ¿por qué? por las referencias todos están referenciando a otros ¿y en dónde están esas referencias? en el bloque en el bloque o sea está mal diseñado ahora para vamos a despacito en el primer caso del problema donde tenemos mixeada la información el Rodri dice el problema es porque estás metiendo el puntero en el bloque entonces por eso tenés dos informaciones guardadas en el bloque y ahora Pau está diciendo esa cadena se está haciendo ¿por qué? porque tenés el puntero en el bloque bien y ahora si se me rompe el bloque 20 ustedes me dijeron perdiste el 20 y perdiste el 30 y todo lo que podría haber venido después ¿y por qué pasó eso? ¿por qué perdí toda esa información? ¿por qué? por tenerlo referenciado solamente ahí por tener el puntero en el bloque entonces quiere decir que el origen de estas tres problemáticas que estamos viendo es una en común que es tener el puntero del bloque en el bloque ¿bien? entonces si ese es el problema ¿qué cosa es la que hay que solucionar? ¿cómo se soluciona esto? poniéndolo en otro lado sacando los punteros de los bloques y poniéndolos en otros lados ¿bien? ahora la pregunta es ¿esos punteros yo los puedo perder? no no los tengo que tener porque esa huevada a mí me dice cómo tengo que leer el archivo entonces lo que jode es tenerlos en el bloque ¿bien? entonces ¿cuál es la idea? a ver si ahora las puedo compartir bueno acá tengo el ejemplo de la otra vez bueno si alguien me escribe en el chat dudo que lo pueda ver bueno bueno no te rías de mi voz ahí está ahí salió bien ahí salió bien ahí salió lubricada la boom ahí con doble de 40 bien entonces fíjense acá tenemos dos tablas una tabla naranja y una tabla azul ¿bien? la primera tabla es más o menos lo que fíjense que lo que veníamos charlando que es el nombre del archivo acá hay una columna de formato y una tercera columna que me dice el bloque inicial ¿bien? entonces fíjense acá tenemos tp1 20 tp2 1 entonces ¿qué es lo que hago? creo una segunda tabla ¿bien? de indirección ¿de indirección de qué? de bloques de disco entonces si yo le estoy diciendo que una tabla de indirección de bloques de disco quiere decir que yo voy a tener tantas entradas en esta tabla ¿como qué? como discos tenga ¿como qué? ¿como discos? no ¿como referencias a disco tenga? ¿bloques? ¿bloques? ah, perdón ¿bien? entonces si por ejemplo mi bloque tiene 100 perdón mi disco tiene 100 bloques esta tabla ¿cuántas entradas va a tener? 100 100 entonces ¿cómo funciona acá? tp1 me dice que el primer bloque es el 20 el primer bloque de disco es el 20 y además también me dice me apunta a esta entrada a esta de acá porque es el índice 20 y acá ¿qué me dice? 10 o sea que 10 ¿qué es? el siguiente bloque el siguiente bloque o sea que me dice que es el siguiente bloque y además yo puedo apuntar y eso me apunta a la otra entrada a esta entrada y acá ¿qué me encuentro? con un 30 ¿qué quiere decir un 30? que es el bloque 30 que es el bloque 30 ahora si voy a la entrada 30 ¿qué me dicen? 2 2 que es el bloque 2 y si voy al bloque 2 ¿qué me dicen? que terminó el que terminó entonces ¿qué es lo que hago? agarro todos esos punteros que los tengo en los bloques los saco y los meto en esta tabla como está acá esta azul que está acá entonces acá lo que tengo es una tabla en dirección de punteros me va diciendo cómo tengo que ir recorriendo entonces si quiero leer el archivo 20 el archivo tp1 tengo que ir al bloque 20 del bloque 20 me voy a ir al 10 del 10 me voy a ir al 30 del 30 me voy a ir al 2 y el 2 es el último bloque ¿bien? entonces ahora analicemos las desventajas que tenía la solución anterior ahora pregunta ya no hace más falta que guarde el puntero en el bloque ¿verdad? ¿verdad? no solo el inicial digamos para que empieces digamos ¿hay que guardar algún puntero? no ninguno en los bloques de discos ya no hay que guardar más nada ¿bien? entonces el problema que teníamos que teníamos que el bloque dividirlo en partes para guardar el puntero ya no está más eso no hace falta hacerlo más entonces ya no estoy desaprovechando espacio ¿bien? ahora ¿qué pasa por ejemplo con la búsqueda que decía Pau que decía esto es una cadena ahora si por ejemplo yo quiero leer el último bloque del archivo TP1 ¿cuántos bloques voy a leer al disco? esa no se soluciona me parece una vez que lo identifique es uno solo es siempre uno solo por la tabla y vas uno solo claro porque primero voy a venir a esta tabla y después me voy a poner a recorrer esta tabla hasta llegar al 2 y el 2 como me dice que es menos 1 yo sé que ese es el último bloque ¿bien? entonces ¿qué vuelvo a obtener? acceso aleatorio para leer el último bloque solo fui a leer el último bloque no tuve que leerme todos los bloques anteriores entonces ese problema ya no está más ahora ¿qué pasa? como habíamos dicho si se rompe por ejemplo se los marco que el bloque 20 lo rompo se rompió ¿puedo seguir leyendo la continuidad del archivo? sí sí porque te dice a dónde tenés que ir a leer acá lo están viendo me dice que ir al 10 pero el 20 está roto no lo voy a poder leer el 20 pero por lo menos voy a poder leer todo lo que viene después ¿ok? ¿se entiende? entonces ¿cuál es mi idea? sí una pregunta porque ahí recién me equivoqué y me corregiste pero para las dudas entonces quien va a guardar el puntero o sea no el puntero sino el bloque inicial va a ser el archivo los bloques no guardan más nada o sea no es así en los bloques van a tener contenido puro contenido puro el bloque inicial está en esta primera tabla que esta es como tu tabla de archivo que podríamos llamar donde acá vos vas a tener el nombre del archivo que es con lo que vos lo identificás y acá te va a decir dónde está el primer bloque bien en este primer bloque también te dice cómo venir a esta segunda tabla y cómo recorrer toda esta tabla ¿bien? bien quería saber dónde era que se guardaba la referencia inicial para recorrer sobre la otra tabla ahí me quedó claro bien quedó claro entonces esto es la misma solución que la primera solo que recaemos a tener una lista enlazada ¿ok? ¿alguna duda? ¿pregunta? ¿alguna de las dos implementaciones? no sigamos la tercera opción ¿bien? es la que el libro habla de nodos y nodos y que es lo que les recomiendo siempre a todos cuando ven este tema es que lo consideren como una clase ya sea de análisis o diseño ¿bien? o sea ¿qué quiere decir? que un y nodo es una clase que representa un archivo ¿se entiende? una clase que representa un archivo entonces quiere decir que ustedes saben que una clase ¿ustedes qué hacen con una clase? ¿la pueden que? ¿para qué sirve la clase? instanciar instanciar entonces cada instancia es un objeto particular individual que se distingue de los otros ¿correcto? entonces si estamos diciendo que es una clase que va a representar a un archivo quiere decir que si yo tengo mil archivos ¿cuántos y nodos voy a tener? ¿cuántas instancias de y nodos voy a tener? ¿mil? ¿mil? ¿por qué le dicen con pregunta? porque iba a ser una loca ¿cómo? nada iba a ser un chiste o sea si una instancia representa un archivo si tengo mil archivos ¿cuántas instancias voy a tener? ¿mil? si cada una representa un archivo ¿bien? entonces eso es lo que ustedes piénsenlo por ahí porque es mucho más fácil de entenderlo no lo piensen tanto ya en estructura de datos de muy bajo nivel porque por ahí les va a costar un poco más ahora ustedes saben que en una clase ustedes qué definen atributos atributos ¿bien? bueno entonces ustedes saben que en esos atributos van a poder definirle por ejemplo la extensión el tamaño van a poder inventarse todos los atributos que ustedes quieran para poder representar un archivo ¿bien? de ahí si es útil o no son dos mangos aparte si para ustedes es importante bueno se discute entonces ¿dónde viene la diferencia? que en esa clase ustedes van a definir una cantidad de atributos que van a ser punteros ¿bien? entonces por ejemplo ustedes van a definir un atributo que es extensión un atributo que es formato y van a definir diez atributos más que son puntero uno puntero dos puntero tres puntero cuatro puntero cinco seis siete ocho nueve y diez ¿qué son punteros para qué? ¿qué creen que van a ser esos punteros? ¿punteros a dónde? ¿qué van a guardar ahí? ¿qué van a guardar ahí? ¿qué creen? piensen lo que estamos resolviendo ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de punteros? la siguiente referencia ¿a dónde? o sea esos diez punteros ¿qué son? ¿punteros a dónde? a los bloques del archivo a los bloques del archivo o sea que el 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 atributo que dice puntero cero ¿qué es? o puntero uno ¿el puntero a dónde? al bloque inicial al bloque inicial el puntero dos al bloque dos al segundo el puntero tres al tercero ¿bien? o sea ¿qué quiere decir? que yo voy a tener diez punteros o sea diez atributos para guardar los punteros al bloque por ejemplo para el ejemplo que estábamos viendo acá yo voy a tener veinte diez treinta y dos ¿bien? puntero uno puntero dos puntero tres puntero cuatro ¿bien? ¿se entiende? ¿o no? sí bien entonces ¿qué me permite esto? crear una estructura de datos con la que yo voy a representar ese archivo y voy a tener bueno hasta diez punteros ¿bien? ¿qué problema ven acá? con respecto a la solución anterior ¿me puedo quedar corto? ¿corto? ¿qué? ¿no es aleatorio? no es de punteros ¿por qué no es aleatorio? o sea no entiendo ¿a qué vas con eso? o sea tenés que ir secuencial uno por uno igual para llegar al último o sea recorriéndolo y no porque mira eso está en una instancia yo te digo dame el último bloque del archivo que primero vas a ver voy al último puntero claro sí de verdad ¿pero qué problema hay? si yo le estoy diciendo que hay diez punteros que no puedo persistir guardar un once doce punteros ¿le estoy qué? poniendo un límite acá ¿un límite de qué? ¿de tamaño de qué? ¿de tamaño de archivo porque está compuesto por un montón de bloques y vos me estás limitando a los bloques claro pues yo estoy diciendo que en esta estructura de datos solo pueden guardar hasta diez punteros quiere decir que un archivo como máximo ¿cuántos bloques puede tener? diez y eso es lógico ¿qué pasa si aparece uno de once? explotó ¿no se puede guardar? ¿bien? y ustedes saben que esto no se puede arreglar porque esto está definido ¿a nivel de qué? ¿a nivel de clase? o sea solo puede tener diez punteros o sea que si yo quiero cambiar esto ¿tengo que hacer qué? un rediseño ¿a nivel de qué? de clase ¿se entiende? o sea que si yo quiero albergar uno de once ¿qué tengo que hacer? tengo que cambiar la clase y agregarle un puntero más ¿verdad? de agregar un atributo más perdón ¿sí? ¿me siguen o no? ¿se entiende el problema? entonces ahora bueno agrego uno más para el de once ¿qué me puede pasar? ¿aparece uno de quién? de doce o más de doce o más entonces ¿qué voy a estar haciendo? agregando atributos siempre eternamente ¿está bien hacer eso? ¿está bien que siga agregando atributos a una clase? no ¿no? ¿qué pasa si van a diseño con una clase que tiene diez millones de atributos? prenden fuego la recursa la recursa entonces no se puede hacer eso además a ver ¿alguien tiene una respuesta de por qué no está bueno hacer eso? o sea la pregunta es ¿se puede hacer eso? ¿se puede hacer eso? sí pero es un quilombo y como habíamos visto en otras tablas perdón mi español no es recién en las otras tablas cuando hablábamos de segmentos y las cuestiones de memoria el tema de normalizar digamos hacia un tamaño más grande generaría mucho desperdicio de almacenamiento en este tipo de tablas entonces convendría bueno lo que vas a hablar enseguida exactamente ¿qué es lo que él está diciendo? que lo dijo bien pero capaz que lo dijo muy complejo para que se entienda pero hay una banda de espacios sin usar para un bloque que necesita tres punteros ahí está ahí está la versión simplificada ¿qué es lo que pasa? si yo empiezo a agregar atributos a una clase esos atributos ustedes vieron cuando ustedes definen una clase que ustedes dicen esto es el nombre y es un string esto es la edad y es un entero esto es la fecha y es un date vieron que ustedes le definen los tipos ¿vieron? ahora cuando ustedes están diciendo eso ustedes están diciendo cuál es el costo implícito de cada una de esas columnas cuando se guarda algo ustedes saben que si van a guardar un string ustedes saben que eso a nivel a bajo nivel es un bar char 256 si es que no lo limitaron o sea ¿qué quiere decir? 256 caracteres ¿qué quiere decir? que si un carácter ocupa 8 bits ustedes saben que son 8 bits por 2 a la 56 o sea que quiere decir que para guardar el nombre va a ser 256 por 8 ¿bien? y eso es lo que ocupa guardar el nombre y de ahí si yo guardo una letra yo igual voy a seguir ocupando 2 a la 56 por 8 ¿bien? entonces ¿qué quiere decir? que por cada atributo que yo meta cada instancia me va a ocupar la sumatoria de todos esos tipos ¿se entiende? entonces ¿qué es lo que pasa? si yo empiezo a agregar un montón de atributos todo eso tiene un costo entonces si yo que en el tema de los punteros empiezo a agregar 10 mil millones de punteros para por ejemplo poder guardar una película de 25 gigabytes bien yo voy a tener que agregar a mi clase 35 mil millones de punteros ahora cuando yo quiera guardar un archivito que ocupa un byte ¿cuánto me va a ocupar? 200 mil millones de punteros entonces eso va a tener un costo para almacenar esa estructura de datos ¿se entiende? ¿se entiende eso? sí, se entiende bien entonces ¿dónde viene el truco acá? decir bueno midamos cuánto es el tamaño promedio de un archivo bien y definamos la cantidad de punteros en función de ese tamaño promedio entonces vos podés decir bueno son 10 son 10 punteros en promedio ahora vos de ahí ¿qué tenés? menos y más tenés una desviación ahí que va a tener uno que van a ocupar una banda y otro van a ocupar menos bien ya todos los archivos ocupan más de 10 punteros los normales los archivos normales entonces ¿cuál es la idea? que a uno de esos punteros se los trate de otra manera ¿de qué manera? que ese puntero que apunta a un bloque en vez de guardar información del archivo yo lo que guardo es punteros a otro bloque ¿bien? por ejemplo si yo defino 10 en mi mi inodo en mi clase en mi estructura y el último yo digo que es indirecto el último yo sé que es indirecto quiere decir que acá voy a tener 9 punteros 9 punteros que van a apuntar a bloques que allá adentro ¿qué va a haber? ¿qué va a haber? ¿qué va a haber? de esos 10 9 ¿qué va a haber? dentro de los bloques si entendí bien contenido contenido del archivo y en el último va a apuntar a un bloque que no va a haber contenido de archivo lo que va a haber son punteros a bloques que en esos bloques si ¿qué va a haber? control C control V contenido contenido ¿se entiende? entonces ¿qué voy a tener? voy a tener 9 punteros de bloque directo donde va a haber contenido del archivo pero el último va a apuntar también a un bloque pero allá adentro no hay contenido de archivo hay punteros a otros bloques que sí tienen contenido de archivo ¿se entiende? entonces voy a tener 9 bloques directos y un bloque indirecto ¿se entiende? sí ahora ¿cuánto para esa pregunta ¿cuánto sería el tamaño máximo de archivo? hay que considerar ahí ¿cuántos punteros podría almacenar en ese bloque indirecto? bien yo para saber perfecto yo para saber el tamaño máximo del archivo yo necesito saber cuántos punteros directos tengo yo ya sé como base cuántos tengo uno por cada no pero demodelado el dato ¿cuántos sabes que tenés? 9 9 bien ahora vos tenés uno que es indirecto que apunta un bloque que dentro de ese bloque pueden haber más punteros entonces ahora vos ¿qué es lo que necesitas saber? ¿cuántos punteros pueden entrar allá adentro? entonces ¿qué necesitas saber? ¿cuánto ocupa el bloque? bien y ¿cuál es la longitud de un puntero? entonces vos con eso sacá la división y sacás cuántos punteros te entran allá adentro ¿está claro? no perdón me perdí no entendí entonces ¿qué puedo ver? ¿en qué parte te perdiste? ¿o todo? no ahí cuando explicaste creo que teníamos que tener en cuenta para ver el tamaño dijiste no sé qué del bloque o sea dependiendo de los punteros que ya están definidos y después no sé qué porque tengo que me perdí de cuánto del bloque indirecto listo pero ya me ubiqué vos en tu estructura de datos en tu instancia de inodo vas a tener 10 puntos ¿bien? 9 9 apuntan a bloques derechos ¿bien? donde allá adentro hay contenido o sea que vos ya sabes que tu archivo al menos puede utilizar 9 bloques de 10 ahora el décimo bloque vos sabés que ese es indirecto ¿qué quiere decir que sea indirecto? que en el bloque que apunta ese puntero décimo al bloque que apunta allá adentro vos podés meter un montón de punteros más entonces ahora la pregunta es ¿cuántos punteros puedo meter allá adentro? y para saber cuántos punteros podés meter allá adentro vos necesitás saber el tamaño del bloque y la longitud del puntero entonces vos sabiendo el total esos dos totales vos haces una división y vas a saber cuántos punteros te van a entrar entonces eso más los 9 simples que vos tenés es el tamaño máximo de archivo que podés tener ¿se entiende? sí claro ¿sí o no? ¿quedó claro? ahora ¿qué me podrían decir para el ejemplo que yo acabo de dar? porque supongamos que tenemos 9 y acá me entran 10 ¿cuánto es el tamaño máximo? ¿cuánto es el tamaño máximo? ¿no? sería 9 más 10 o sea 19 19 bien ¿pero qué me podrían decir? 19 ¿cómo lo ven? ¿como mucho o poco? ¿qué les parece? parece mucho ¿creen que con eso pueden guardar con 19 punteros pueden guardar cualquier archivo? no es nada 19 no es nada es mugre es mugre es mugre absoluta ¿bien? entonces ¿qué es lo que pueden hacer? pueden agarrar y decir bueno para en vez de esos 10 punteros ¿ahora qué voy a hacer? en vez de tener 9 directos 9 directos vamos a dejar 8 directos ¿bien? 8 directos el noveno va a funcionar como hablamos recién que va a apuntar a un bloque y acá dentro hay más punteros a bloque final ¿bien? y el último bloque el décimo puntero ¿qué va a hacer? va a ser va a apuntar a un bloque que este bloque está lleno de punteros donde ese puntero va a apuntar a un bloque donde ese bloque está lleno de punteros que van a apuntar a un bloque donde acá se iba a ver contenido o sea que lo que hice fue agregar un salto más ¿se entiende lo que he hecho o no? más o menos lo podés volver a repetir explote vamos a tener 10 punteros ¿ok? 8 son simples ¿qué quiere decir que sea simple? directos apuntan directamente al contenido bien que dentro de los bloques que apunta hay contenido ahora el noveno ¿cómo funciona? como hablamos recién es este va a apuntar a un bloque donde el contenido del bloque no es contenido de archivo sino que tiene punteros y esos punteros apuntan a bloques que allá adentro ¿qué hay? contenido contenido bien bueno ahora va a haber el último puntero el décimo va a apuntar a un bloque que acá adentro no hay contenido de archivo hay punteros ¿a dónde? a otro bloque y en este bloque no hay contenido de archivo ¿qué hay? más punteros y esos punteros apuntan ¿a dónde? a bloques que allá adentro sí que hay si hay contenido si hay contenido ¿se entiende? lo que agregué es un salto más ¿es el mismo que el noveno? no o sea o con un digamos porque tiene un paso y todavía más porque tiene que ir a uno que apunta a otro que ahí recién tiene funciona igual que el noveno funciona igual que el noveno solo que lo estás cascadeando cada vez más entonces vos ahí podés aprovechar cada vez más bloques ¿se entiende? ¿o no? sí se entiende sí bien entonces la pregunta es ahora para saber la cantidad del tamaño máximo que puede llegar a tener mi archivo ¿qué necesito saber? siempre ¿qué necesito hay que saber siempre la cantidad de qué? de bloques direccionables de bloques directos siempre hay que saber la cantidad de bloques directos pero hay bloques directos que están ocultos en bloques que son indirectos entonces nosotros siempre lo que tenemos que calcular es la cantidad de bloques directos que hay ¿se entiende o no? por ahí es que como no tengo el pizarrón es un garrón me explicaré esto ¿quedó claro o no? a ver si si se entiende quiero ver si puedo porque esto creo que tenía una pizarra yo tenía una pizarra ¿verdad? si tiene una pizarra son y no la estaría viendo si no un paint si es lo mismo ¿no? no tengo paint instalado acá en mi máquina drive 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 si no está el paint está el paint online me muero no se me voy a creer es que lo descontinuaron si está todo está todo creo que cuando compartís pantalla en el cosito que te aparece en la barrita en la barrita te dice no sé qué acá está tenés razón ahí estamos viendo una pantalla blanca ahí está no tremendo igual esto dibujar con el pad de la notebook prepárense que pase cualquier cosa bueno bueno qué garrón mirá lo que estoy haciendo y esto está grabado qué vergüenza bueno entonces esto apunta un bloque esto apunta otro bloque este a otro bloque este lo mismo este apunta un bloque que tiene punteros que apunta a bloques y el último apunta un bloque que tiene punteros que apuntan a bloques que tienen punteros y esto tienen los datos entonces quiere decir que acá 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 y acá hay datos finales del archivo ahora ¿se entiende? claro y para saber el tamaño máximo sería contar todos esos rojos claro ahora vos para saber esos rojos vos sabés que acá vos tenés uno dos tres cuatro cuatro bien o sea que acá hay cuatro que lo sabés de una porque sabés que estos cuatro apuntan a bloques derechos bien entonces ya sabés que hay cuatro ahora vos lo que tenés que calcular le tenés que sumar todos estos que están acá bien le tenés que sumar todos esos que están acá y para vos sumar todos esos que están acá vos que necesitas saber de acá adentro cuántos son cuántos punteros hay allá adentro bien si acá hay diez vos sabés que acá va a haber diez bien ahora en el último caso vos que necesitas saber necesitas saber que por este ahora tenés un nuevo bloque que tiene punteros entonces tenés que sumar estos de acá más los de este más los de este más los de este más los de este y ahí te va a dar el total bien ahora qué les puede pasar en la práctica en la práctica les va a decir ustedes tienen un inodo que tiene cuatro simples por ejemplo les van a decir tienen cuatro simples un indirecto simple o dos indirectos simples un indirecto y un indirecto indirecto doble bien o sea los simples acá tenía para hacer formitas que tonpe no pasa nada nos sentimos como en harto ataca acá qué bien ahí bueno entonces tenemos cuatro cuatro que serían como estos de acá dos simples serían como estos de acá y uno indirecto doble como el último de acá bien entonces ustedes le pueden dar esto y les pueden decir bueno y tienen un tamaño de bloque de 512 KB por ejemplo y y un puntero de 8 bytes bien esto es lo que le pueden dar como dato entonces la pregunta que les pueden hacer es cuál es el tamaño máximo de archivo que hay que hacer ver cuántos punteros o sea sacar la cuenta obviamente no es lo que es directo pero ver cuántos punteros puedo apuntar con cada uno de esos indirectos y matemáticas bueno los cuatro claro por ejemplo acá qué tienen que hacer esos 512 KB son 64 los llevan a bytes y los dividen por 8 y qué les va a dar ahí la cantidad de punteros que pueden meter cuánto dijiste que era creo que eran ah no no saqué mal la cuenta 64 me dio el número 512 y 8 es 64 pero no sé si es es el resultado ahí lo saqué entonces son 512 por 8 y si nos va a dar era 512 eso se me ha frisado toda la mano no sé qué le pasa 512 cuánto dije sí 512 por 8 dividido 8 se anulan y quedan 512 o sea que vamos nos va a quedar 512 punteros se entiende sí más el último que vamos a tener 512 lo mismo 512 512 entradas en la primera y por cada una de ellas vamos a tener 512 más o sea que esa es la cuenta que vamos a tener que sacar entonces son 4 más 512 más 512 por 512 o sea que esa es la cantidad de punteros que vamos a tener bien ahora eso por 512 nos da este número que en qué va a estar en qué unidad de medida en bloque no estamos viendo la cuenta pero cantidad de bloque ah solo les muestra el claro la pizarra bueno o sea la cuenta entonces para celaja anoto acá entonces ahí sí se ve como que de vez en cuando se ve de vez en cuando se ve sí bueno parece que lo corriste ahí se ve ahí se desapareció no ahí se desapareció ahí ahora sí qué loco o sea si toco si toco la consola se borra bueno entonces qué me va a quedar me va a quedar 4 más 512 más 512 por 512 y todo eso toda esa sumatoria por 512 porque 512 que es el tamaño de bloque entonces yo lo que estoy obteniendo con la primer parte que es el 4 más 512 más 512 por 512 que es la cantidad de qué de bloques de bloques y si lo multiplico por 512 que es 512 kbytes el tamaño del bloque el tamaño del bloque entonces qué voy a obtener ahí la cantidad máxima que puede llegar a tener un archivo con este diseño bien ¿se entendió el cálculo fuera de la aberración de dibujo que hice y el quilombo con la consola y todo ¿se entendió cómo es el cálculo sí bien esto se lo van a tomar en la práctica bien y yo esto también les voy a joder mucho con esto bien ya pasamos a la experiencia del primer examen que se dieron cuenta que cuando yo les dije que un tema era importante se dieron cuenta que era un tema que se evaluaba bueno este es un tema muy importante bien quiere decir que esto de inodos ustedes lo tienen que hacer a la perfección tienen que entender cómo son el tema de las indirecciones indirección simple doble tienen que entender eso cómo funciona ok otra cosa que les pueden llegar a preguntar por ejemplo ¿cuánto es el tamaño de un archivo al máximo pero a la mitad que hay que hacer y eso dividirlo por dos obvio no Manson bueno ha pasado que hubo una vez que preguntaron eso entonces ya se lo estoy hablando cuando yo era pibe que preguntaron eso y nadie le respondió pues dijeron no es imposible solo sabemos calcular el máximo es como que digo loco dividís por dos ah claro entonces por eso hay que entender esto o sea ¿se entendió bien cómo es esto todo este procedimiento? sí se entendió ahora bueno ya hemos visto las tres implementaciones bien a ver quiero dejar de compartir bien ahora ¿qué pasa por ejemplo independientemente de las implementaciones? bien la primera era con la tabla o sea con la primer tabla donde tenemos los punteros en los bloques después hicimos la segunda implementación que sacamos los punteros de los bloques y los mandamos a una tabla secundaria y con esta implementación de los inodos bien ¿qué pasa por ejemplo si en las dos primeras implementaciones pierdo la tabla o en la última implementación de inodos pierdo el inodo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? me perdí el archivo ¿qué pasa? si en las dos primeras implementaciones pierdo la tabla ¿qué pasa? y no puedo leer el archivo o sea no ¿el archivo? sí no no lo puedo leer como que ¿el archivo? ¿o los archivos? los archivos pierdo todo bien si en las dos primeras implementaciones o sea si en la primera implementación pierdo la única tabla que tengo cagué en la segunda implementación según la tabla que pierda o sea la que pierda también la comí y en los inodos si yo llego a perder un inodo no voy a saber cómo leer ese archivo en particular o sea ¿cuál ven que es como menos dañino? ¿perder qué? ¿cuál de las tres implementaciones es la que menos daño puede llegar a la última la de los inodos porque el inodo al ser una estructura independiente si yo pierdo esa estructura no pasa nada bueno no es que no pasa nada voy a perder ese archivo pero en las dos primeras llego a perder las tablas y pierdo todo todo completamente todo o sea me queda inutilizada de la máquina bien entonces acá nos está dando a entender que hay algo que es fundamental bien que qué es no perder esas tablas no perder esas tablas bien ahora no sólo no perder esas tablas porque si esas tablas yo no las quiero perder ¿qué quiere decir? que esas tablas ¿cómo tienen que ser? ¿de qué tipo? ¿en dónde las van a guardar? ¿al disco? en el disco ¿y si yo lo guardo en el disco ¿en dónde lo tendré que guardar? en un bloque en un bloque ¿en un bloque? ¿y qué pasa con los bloques? los identificamos en la tabla no ¿qué puede pasar con un bloque? que se rompa que se pierda se rompa que se rompa entonces ¿qué hay que hacer? una de las tres alternativas ¿cuál es la de las tres alternativas? ah no perdón perdón dije cualquier cosa ¿qué harían? ustedes piensen si algo es posible que es re importante para ustedes y eso se puede llegar a perder ¿qué van a hacer? un backup un backup bien y el backup lo van a hacer en otro bloque del disco bien ahora quiere decir que acá hay dos cosas que son fundamentales una que quiere decir que ya sea inodos o la lista enlazada ya sea con la tabla o con inodos yo eso lo tengo que persistir y lo voy a tener que guardar en el disco ahora ¿es información persistente? sí es información que tiene que ser redundante sí quiere decir que yo voy a tener que tener un backup guardado por las dudas de que en el bloque original donde estaba la tabla se rompa se corrompa entonces voy a tener que hacer un backup cada X tiempo ahí la política que se les canta bien ahora esa tabla ¿para qué me sirve a mí? o los inodos ¿para qué me sirven? ¿para apuntar a los bloques que guardan los contenidos? para poder recuperar los datos de los bloques de los archivos para poder recuperar sus contenidos o sea que esa tabla me dice ¿qué es cada bloque? podríamos decirlo de alguna manera ahora si yo esa tabla la guardo en los bloques ¿cómo obtengo la tabla? si esa tabla es la que me dice ¿cómo ir a los bloques? ¿se entiende el problema? no, yo me perdí perdón la tabla a vos te dice TP1 tenés que ir a leerlo de esta manera o sea que vos la tabla la tenés en la mano pero ahora en el momento que vos la fuiste guardada al disco esa tabla ¿cómo la vas a ir a buscar la tabla cuando arranques la máquina? por ejemplo cuando aprendas la compu ¿se entiende? ahí ¿quién te dice dónde está esa tabla? si la tabla es lo que te dice lo que hay en los bloques ¿el sistema operativo? pregunta automática la respuesta la respuesta genérica ante la duda del sistema operativo ¿se entiende la problemática o no? ¿cómo lo resolverían ustedes esto? piensen en la vida real y tendría guardado en otro lugar pero no sé bueno pero ustedes pónganselo a pensar si tuviesen que hacerlo de los archivos a mano ¿bien? ¿qué utilizarían? si lo tienen que hacer ustedes a mano ¿qué utilizan? no sé a mano no se me ocurre nada pero pensándolo en ¿qué hacen con alguien que tiene Alzheimer? ¿qué hacen? ¿le escribís las cosas? ¿le escribís las cosas? ¿en dónde? ¿en una hoja? no ¿en un mail? ¿re complejo? no al otro día se va a olvidar cómo usar la compu pobre la abuela pobre la abuela pobre la abuela se lo va a anotar en una hoja listo más simple por eso le digo chicos siempre simpleza simpleza lo van a anotar en una hoja ustedes qué quiere decir que ustedes van a tener un cuaderno donde ahí van a anotar cómo leer los contenidos de los archivos ¿correcto? sí bien ahora ese cuaderno ustedes lo tienen que guardar ¿en dónde lo van a guardar? ¿en cualquier lado? o van a decir no loco pará este cuaderno para mí es re importante así que este cuaderno ¿qué van a hacer? lo voy a guardar en un lugar donde la persona que tiene Alzheimer siempre pueda acudir a él ¿en dónde? en el medio de la mesa por ejemplo o sea que quiere decir que ustedes ese cuaderno que les dice cómo resolver el resto de las cosas lo tienen que dejar en un lugar que sea totalmente reconocible para ustedes el poder acceder a él entonces ¿qué quiere decir? que si esto yo lo llevo al contexto que estamos hablando quiere decir que esa tabla esos inodos lo van a guardar en bloques específicos que ustedes saben que son esos bien por ejemplo del bloque 10 al bloque 20 yo guardo la tabla entonces ¿qué quiere decir? que cuando arranque el sistema ustedes saben que del bloque 10 al bloque 20 está la tabla ¿se entiende? ¿ven cómo tiene sentido ahora de decir por qué? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a reservar bloques del disco para guardar cierta información ¿se entiende? ¿Sí o no? Uh silencio Sí, sí yo o sea por lo que vos dijiste recién creo que lo guardaría en el primer bloque en el primer bloque sí pero después vamos a ver que en el primer bloque va a jugar otra cosa pero ponele que en el primero listo en el cero ¿vos lo querés guardar en el cero? listo te suena lógico fíjense ¿tiene sentido hacer eso? para mí que tuve la idea sí tiene sentido ¿por qué? porque esa tabla a mí me dice ¿qué onda el disco? pero yo esa tabla la guardo en el disco entonces ¿dónde la voy a guardar? en el cero entonces yo sé que cada vez que arranque la máquina voy a leer el cero porque en el cero está la tabla que me dice ¿qué onda el disco? ¿se entiende? o sea que voy a reservar los bloques ¿bien? por eso fíjense si usted alguna vez alguno ha formateado alguna vez algo un pendrive un disco sí me imagino que sí ¿sí o no? ya me preocupo sí no nunca no como sí sí he escuchado tantas cosas en mi vida imagínate ¿les ha pasado que cuando ustedes formatean que dicen bueno a esto le voy a reservar 20 gigas y después después de formatear todo se fijan en el espacio libre y no les dice 20 gigas le dice que hay menos espacio libre por ejemplo en un pendrive usted agarra lo meten se compran un pendrive de 64 gigas lo formatean le ponen inspeccionar el espacio libre y les pone que no hay 64 le pone que hay menos le pone que hay 62 y pico ¿han visto eso? sí pero eso no es una cuestión de marketing ¿de qué? de marketing ¿de marketing? y sí porque te lo venden como que los bloques son de 1000 bytes y en realidad son de 1024 o sea te venden el espacio por eso es la reducción no en realidad es porque cuando vos preguntás cuánto espacio libre hay es el espacio libre utilizable ahora esa porción que vos que no ves es porque es todo espacio que ha sido reservado ¿bien? ¿por qué? porque en ese pendrive vos vas a guardar un montón de cosas ¿y qué quiere decir? que dentro de ese pendrive va a estar guardada esa tabla que estamos hablando nosotros ahora va a estar guardada en el pendrive entonces ¿qué quiere decir? que cuando vos formateas estás reservando espacio también ¿para qué? para guardar esto que estamos hablando nosotros y después vamos a ver que vamos a guardar más información ¿se entiende? sí bien es por eso que se ve que hay una menor cantidad de espacio de ahí vamos a ver que después ya no sé qué hora es pero no, son y 20 ya la clase que viene vamos a ver que vamos a guardar más información que tiene sentido guardarla bien vamos a ver ahora un caso simple yo para poder escribir un bloque bien por ejemplo abro el trabajo práctico 1 sigo escribiéndole mugre y yo eso lo tengo que guardar cuando yo lo guarde implique que va a ocupar más qué más espacio más bloques correcto ahora yo para poder utilizar bloques del disco yo que necesito usar con respecto a esos bloques el tamaño para ver si lo puedo guardar el tamaño y qué más más fundamental todavía los bloques indirectos libres libres o sea que yo cuando quiera escribir al disco yo tengo que saber si hay espacio libre para saber si hay espacio libre necesito saber si hay bloques libres y necesito identificar esos bloques libres porque son los que yo voy a utilizar para escribir en esos bloques bien entonces qué estructura ustedes conocen para mapear la memoria que me diga qué está libre y qué está ocupado qué utilizarían que no quiero en el capítulo 3 el mapa de bits bien que el mapa de bits es una estructura que mapea cada una de las unidades mínimas y eso guarda un booleano un true un false entonces eso me dice si está ocupado está libre entonces si yo tengo un bloque si yo tengo en el disco diez mil bloques yo armo un mapa un mapa de bits con diez mil booleanos entonces en la posición cero yo pongo un uno un cero y eso me va a decir si el bloque cero está ocupado o está libre ¿se entiende? ahora esa estructura yo la tengo que guardar porque si yo apago la máquina y la vuelvo a prender lo que estaba libre tiene que seguir estando libre y lo que está ocupado tiene que seguir estando ocupado y ahora ¿eso dónde lo voy a guardar? si en el bloque cero ya guardé la tabla ¿dónde guardaría ese mapa de bits? en el bloque uno en el bloque uno perfecto está bien en el bloque uno entonces vos ya sabés que en el bloque uno vas a tener tu mapa de bits que te va a decir cómo está organizado en los bloques del disco si ocupados o libres y en el bloque cero vos vas a tener la tabla que te va a decir qué onda con lo que hay en el disco ¿bien? entonces así como estamos razonando esto la clase quiere vamos a seguir razonando más cosas y vamos a ver que es obvio que lo vamos a seguir guardando en más bloques todavía o sea que con cero con el bloque cero el bloque uno no alcanza necesitamos más ¿bien? ¿quedó claro? sí, sí bueno ahora pregunten ustedes que ya me duele mucho dudas preguntas ¿están apurados? ¿se quieren ir? ¿se quieren ir? ¿se quieren ir? ¿se quieren ir? ¿se quieren ir?